Ok, vamos a hacer el estilo de la soleá por bulería o bulería por soleá acentuada a 6 en compás de 12 flamenco y vamos a hacerlo primeramente dos variaciones con metrónomo a 140 bits por minuto, macho suelto primero, que son golpes abiertos y slabs, y luego sobre esa misma velocidad con esas dos variaciones, patrón 1 y 2, vamos a hacer macho completo. Y al final vamos a tocar en principio lo que sería la soleá por bulería de Caño Roto, así se titula, de el disco Algo que decir del guitarrista José Jiménez el viejín. Ok, tratando de seguir algunas de las variaciones que son muy difíciles que hacen aquí al acompañamiento el maestro Luquilo Sada y en un principio tenemos una salida de pies del maestro Antonio Canales y el cante de Monse Cortés. Ok, entonces vamos del principio para hacer lo que sería el macho suelto con metrónomo a 140 y luego el macho completo y luego el tema con la música. Sería así. Ok, eso sería el macho suelto, ahora es exactamente el mismo sonido pero con un orden diferente de manos lo haríamos de esta segunda forma. Ok, ahora lo voy a tocar en completo, la primera forma, el primer movimiento que tenemos, la segunda parte del 6 al 12 que es... 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, sonaría completo así... 7,8, 9,10, con 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7,8. 7,8, 9,10, con 4. El primero que lo acabamos de hacer es 6, 7,8. el segundo, seis, ocho, ocho, diez, entonces este sería seis, seis, siete, ocho, diez, cuatro, seis, ahora el medio en vez de la derecha repitiendo derecha sería como en la primera forma, en la segunda sería en la izquierda y sería seis, seis, siete, ocho, siete, Y completo sería 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, ahora yo lo voy a utilizar con la primera forma de macho completo para acompañar la música que vuelvo a repetir sería la segunda parte de este movimiento 6 ok acompañando el tema del viejín sería así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!